Hexatron, Estados Unidos, muy pronto. Este 2024, al parecer, tendremos Hexatron, Estados Unidos. Un participante ha filtrado esta información, con o sin querer. En este caso, sería Yamilet Peña. Ella en Instagram habría puesto una publicación que ha llamado la atención de varios fans del Hexatron. Pues resulta que en una de sus historias habría puesto lo siguiente. En esta imagen se ve claro que da señales que pronto va a regresar el Hexatron. Y que muy probablemente ella estará participando. Pues se rumoraba mucho que ella estaría en los 50, pero de último minuto decidió mejor ir al Hexatron. Por lo tanto, ella sería participante de esta nueva entrega. Otra de las pistas que tenemos para este regreso sería el inminente fracaso de los 50. Que muy probablemente esté terminando lo más pronto posible. Pues varios usuarios han señalado que este reality va muy apresurado. Se han dado cuenta que producción quiere terminar pronto este reality debido a su gran fracaso. Si esto llega a ser cierto, el Hexatron Estados Unidos lo tendremos para estos días de noviembre aproximadamente. Y otra de las pistas que tenemos a todo esto es que en México ya se está transmitiendo este programa. Y algo que llama la atención en México es un formato que se dice que será igual en Estados Unidos. Y este formato sería invitar a 12 participantes que ya estuvieron y a 8 nuevos participantes para que sean la nueva generación. Esto debido a que el Hexatron no ha triunfado con nuevos participantes desde hace tiempo. La última vez que tuvimos a nuevos participantes fue hace 2 casi 3 años. Y esto sería en la edición mundial. Así se llamó este programa. Donde promocionaban que sería por parte de participantes nuevos debido al mundial de fútbol. Donde supuestamente iba a haber de varias nacionalidades. Al final fue un poquito extraño y no triunfó. Por lo que empezaron a llamar a atletas que ya estuvieron en este programa. Haciendo que el programa sea pues el All Star. En esta ocasión sería algo similar. Pero con 8 nuevos atletas. No va a ser All Star. Será una edición pues como decirlo. Una edición distinta a lo que hemos visto anteriormente. Y esto es porque en México lo han hecho así. Y bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿A cuáles 12 participantes les gustaría ver para este Hexatlón? Y pues los 8 nuevos serían debutantes. Pueden ser pues atletas de alto rendimiento. Pero que jamás han estado en un Hexatlón. Y bien. Pues esperemos que pronto salga a luz más detalles de este proyecto. También se habla mucho de que quieren a Norma Palafox para este proyecto. Esto debido a que ella al fin puede estar en Hexatlón. Antes no podía porque su contrato de fútbol no lo podía. No podía concretarlo. Pero desde que creo que se cambió al Mazatlán. Ella ha podido conseguir permisos para entrar a Realities. Ahí estaba en su cláusula. ¿Qué puede hacerlo? Así que seguramente si se llega a concretar este trato. Norma Palafox estaría de regreso en un Hexatlón. ¿A poco eso no les gustaría ver? También otros de los que se habla mucho que pueden estar son participantes como Mac Roche. Que fueron muy queridos por el público. Pero que salieron un poco mal con producción. Y pues así hay varios ejemplos de otros atletas. Por ejemplo, Isai Vidal. Que dudo que esté. Que parece que también sale con problemitas. Tanto con participantes del Hexatlón. Con producción también. Pero creo que al público les gustaría verlos de nuevo. Y otro que también obviamente les gustaría ver sería a Tommy Ramos. Tommy Ramos un participante muy querido por todos. Participante que él aprecia mucho a los fans. Que si fue muy querido y es muy querido. Es porque realmente aportó mucho al programa. Fue uno de los pioneros. También está Chely Cantú. Que dudo que ella quiera entrar. Recordemos que ella salió lesionada de este programa. Así que pues veremos si llegase a aceptar. Entrar a un reality como este una vez más. Y pues así hay varios ejemplos de participantes. Que puede que estén siendo solicitados. Para entrar a la nueva temporada del Hexatlón. Algunos lo van a rechazar. Otros van a aceptar ir a este lugar. Pero bueno. ¿Qué opinan de estos nombres que rondan por internet? Para que entren al Hexatlón. ¿Te gustaría verlos o no te gustaría verlos? Dímelo en los comentarios. Yo con mucho gusto te estaré leyendo. Y bien pues este. De momento yo creo que ha sido toda la información del día de hoy. Gracias por ver este video. Un video informativo sobre el Hexatlón Estados Unidos. Seguiremos investigando más sobre este tema. Ah y pues obviamente. Ya Milet Peña también podría estar. Fue la que casi casi reveló esta información. Y bien pues ahora sí. Yo me voy despidiendo. Por tu atención. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video